Vamos a leer un poquito de la última sección La Navidad como símbolo del fin del sacrificio El símbolo es la Navidad Que es la luz del Espíritu Santo en mí Es un símbolo del Espíritu Santo Está dentro mío, no está afuera Está dentro de mi hermano, no está en otro lado Capítulo 15, sección 11 En el párrafo 1 No temas reconocer que la idea del sacrificio no es sino tu propia invención Ni trates de protegerte a ti mismo buscando seguridad donde no la hay Jesús nos dice que nos tenemos que hacer cargo de que es nuestra idea el sacrificio Porque así es como vamos a poder deshacerlo Tenemos que hacernos responsables de que inventamos eso Y que la realidad del amor o Dios no tienen que ver con eso Entonces nos hacemos cargo Tomamos responsabilidad Y con la ayuda del Espíritu Santo deshacemos eso Y acá en el capítulo, en esta sección, se dice cómo se hace Tus hermanos y tu padre se han vuelto muy temibles para ti Y estás dispuesto a regatear con ellos Por unas cuantas relaciones especiales En las que crees ver ciertos beneficios de seguridad No sigas tratando de mantener tus pensamientos separados del pensamiento Que se te ha dado El pensamiento que se me ha dado es mi ser Y yo sigo tratando de separar la realidad de la única realidad que hay Es la única verdad que hay Estoy sacrificando la verdad ¿Sí? Como decía Adriana hoy Si yo puedo ver a alguien como yo lo veo No Porque eso sería muchas clases de verdad Y esa es la primera ley del caos No hay muchas clases de verdad Solo la verdad es verdad Y nada más lo es ¿Sí? Eso es lo que postula el curso de un niño Después vamos a hablar de verdades y de cosas Que son relativas, verdades momentáneas O superficiales Si yo me tiro el café en el pantalón Y me lo mojo Claro, por supuesto Esto es una verdad que se muestra en este momento Pero no es la verdad absoluta Es algo que está mostrando que está pasando eso Pero eso no es la verdad Solo me cayó café ahí Pero eso no tiene nada de verdad Bueno Entonces No sigas tratando de mantener tus pensamientos separados del pensamiento Que se te ha dado Cuando aquellos se ponen al lado de este Y se perciben allí donde realmente se encuentran El estir entre ellos No es más que un dulce despertar Tan simple como abrir los ojos a la luz del día Cuando ya no tienes más sueño Entonces Cuando Agarro mis ideas de miedo De separación y de dolor Y las miro junto al Espíritu Santo Simplemente es súper fácil elegir Pero sin el Espíritu Santo no puedo elegir Me voy a remarcar Acuérdense de la clase 9 ¿Recuerden de la clase 9? Que el muchacho estaba en el bote del ego Si no vieron esa clase Busquen en Un Paro para la Paz En Youtube Un curso de milagros clase 9 Hay una escena de la película La Cabaña Donde el muchacho El protagonista estaba en el bote del ego ¿Sí? En el medio Del bote En un lago negro Que representa las emociones Oscuras de tristeza De dolor Que me pasa de todo Y solo Se le partía el bote Y solo no podía salir Entonces llamo a Jesús Llamo a esa parte de mí Que sí sabe que no hay nada que temer Llamo a esa parte de mí Que conoce la verdad Y aparece Jesús caminando por el agua Y le dice Vamos a salir del bote Y el otro no quiere salir Me dice No ¿Cómo que voy a salir? Dice Solo no vas a poder Esto no lo vas a hacer solo Lo hacemos juntos ¿Sí? Entonces Este curso se hace Con esa parte de mí Si no No funciona Y como llamo a esa parte de mí Simplemente Hago silencio Pienso en el Espíritu Santo Hago silencio Pienso en Jesús En el momento en que yo pienso Ahí estoy Ahora vamos a hacer un ejercicio Van a ver Qué fácil que es Es muy fácil Más de lo que crees Este curso es simple Vos podés ir con tu mente A cualquier lugar Tu cuerpo no te puede seguir Pero vos podés ir a cualquier lado Podés ir al medio Del centro del universo Podés ir a lo más profundo Del océano Podés ir a donde vos quieras Con tu mente Y ahí está El cuerpo no puede Porque el cuerpo es un límite Nosotros no somos limitados Pienso en Jesús Ahí estoy Y igual está conmigo ¿Sí? Bueno Párrafo 2 El símbolo de la Navidad Es una estrella Una luz En la oscuridad ¿Sí? La oscuridad Es mi pensamiento La oscuridad Es mi miedo La oscuridad Es mi resentimiento La oscuridad La oscuridad es la versión De que vos me hiciste esto Que me quisiste hacer lo otro Esa es mi oscuridad La oscuridad es mi ignorancia La oscuridad es que soy víctima No es cierto El símbolo de la Navidad Es una estrella Una luz en la oscuridad No la veas como algo Que se encuentra fuera de ti Sino como algo Que resfuge En el cielo interno Y acéptala Y acéptala Como la señal Lo que me pasa Sin juicio Sin pasado Sin tiempo Sin instante Sin tiempo Sin instante Sin pasado Sin instante Santo No puede ser Tocado Por nada Eso significa santo No puede cambiar No puede ser alterado Su plenitud Y su perfección Es total ¿Sí? Entonces en este instante Yo me uno a esa parte de mí Y dejo que esa parte de mí Que es la luz Haga su parte Mi trabajo es Ir en busca de los obstáculos Que impiden experimentar La presencia del amor ¿Sí? Introducción Es lo primero que leemos Una vez que yo traigo Esa oscuridad a la luz La luz simplemente Ilumina Y como ya hemos dicho La luz le encanta iluminar Entonces No la veas como algo Que se encuentra fuera de ti Sino como algo Que refugia en el cielo interno Y acertala como la señal De que la hora de Cristo Ha llegado Cristo llega sin existir nada No le exige a nadie Ningún tipo de sacrificio En su presencia La idea del sacrificio Deja de tener significado Pues él Es el anfitrión de Dios Y tú no tienes más Que invitar a aquel Que ya se encuentra ahí A reconocer que su anfitrión Es uno Y que ningún pensamiento Ajeno a su unicidad Puede Resivir allí Con él El amor Tiene que ser total Para que se le pueda Dar la bienvenida Pues la presencia De la santidad Es lo que crea La santidad Que lo envuelve Simplemente No puede haber contradicción En el amor No puede haber contradicción En la luz No hay oscuridad En la luz Cuando la luz aparece La oscuridad Se va Es total La luz es total No tiene oscuridad Entonces Yo voy a la luz Busco la luz en mí Y llevo mi oscuridad ahí Llevo mi miedo Y acá en el párrafo que sigue Te lo dice Jesús ¿Cómo se hace? Entonces Tengo un cachito más acá Ningún temor Puede asaltar Al anfitrión Que le abre los brazos A Dios En la hora de Cristo Es lo mismo Está diciendo Que nada Lo que llevemos Puede alterar esa luz Nada puede asustar A Cristo No importa Lo que parece Que pasó Eso es así Ningún temor Puede asaltar Al anfitrión Que le abre los brazos A Dios En la hora de Cristo Pues el anfitrión Es tan santo Como la perfecta inocencia A la que protege Y cuyo poder A su vez Lo protege a él Está hablando de nosotros Nuestra realidad Es total Y no puede ser tocada Tenemos que evocarla Porque es lo único que es real La única parte verdadera La tuya Mirá Vos sos el Espíritu Santo Para que te des una idea Es lo único que es real en vos Todo lo demás no Y lo que con el curso Se propone Es que cambiemos Nuestra identidad Humana y separada De este mundo De dolor Por nuestra vida De Espíritu Santo En el mundo real Vas a dejar de ser Un ego Y vas a pasar a ser El Espíritu Santo Viviendo en el mundo real El mundo real Es este mismo mundo Solo que lo vas a ver No solo Sino que lo vas a ver Solamente Con el amor en vos ¿Está? Bueno Y eso es el mirar Vamos a terminar acá En este párrafo Después lo van a leer ustedes Vamos a hacer alguna preguntita Pero acá Acá está la clave De En el párrafo 3 Esta Navidad Entrégale al Espíritu Santo Todo lo que te hieren ¿Ya no? O sea que Esta Navidad Entrégale al Espíritu Santo Todo lo que te hieren Y cuando el curso Habla de Navidad No está hablando de hoy Que es Navidad Sino que cada día Y la hora de Cristo Es cada instante En que yo elijo La santidad Y ese es todos los momentos Todos los días De mi vida La tarea De los maestros de Dios De los estudiantes De un curso de milagros Es que lo hagamos Cada día Cada hora De cada día Cada minuto De cada hora Y cada instante De cada minuto Por eso Que compromiso total Entonces Hasta que Hasta que Ser vuelva algo natural Para nosotros Los milagros son hábitos Hasta que nos distamos De eso Hasta que nuestra manera De pensar Por eso que Una mente sin entrenar No lo puede lograr Porque yo estoy Entrenado Habituado a quejarme A culpar A que me siento solo A que no me sale A que estoy desconforme Bueno Eso estoy habituado Entonces Es un cambio de hábito Hay que cambiar Cambiar los hábitos Lo que hace 365 lecciones En tu vida Es cambiar Tus hábitos Lo que hacen Esas lecciones Es que vos cambies Las ideas De separación Por ideas verdaderas Cada hora Empezamos con un minutito Y después Se hace intenso Y después Se está todo el día Haciendo un curso de milagros Y se lleva Mucho tiempo Pero es la mejor manera De ahorrar tiempo Y adelantar el tiempo Recordate que ahorra Miles de años El curso Entonces Vamos a hablar Al párrafo 3 Esta Navidad Entrégale al Espíritu Santo Todo lo que te quiere Permítete A ti mismo Ser sanado Completamente Para que puedas Unirte a él En la curación Y celebremos juntos Nuestra liberación Liberando a todo el mundo Junto con nosotros Entonces Estoy dolido con mi mamá Estoy dolido con mi hermanita Estoy dolido con mi abuelita Bueno Estoy dolido con algo que me pasó Con mi trabajo Eso me duele Eso me pasa Es lo que me está pasando No lo niego Eso me pasa Espíritu Santo Estoy triste Tengo miedo Tengo terror Tengo preocupación Estoy ansioso Con respecto a esto Esto es lo que me está pasando Y es lo que me pasa Y lo que tengo miedo Que me pase Es ir desde un trabajo Que me echen Y que me quede sin plata Y que no me alcance Y que no pueda pagar el alquiler Y que me quede en la calle Y que después Tenga que volver a la casa De alguien que no quiero Y que Bueno Todo lo que te da miedo Hay que mirarlo Este es un curso Para mirar el miedo No es un curso Para decir que somos Todos iluminados No No lo estamos Lo vamos a estar Si llevamos la oscuridad A la luz Y ahí la luz Se ilumina Cada vez más Hasta que ya no haya No haya más oscuridad Solo seamos Lo único que somos Entonces Hay que llevar Todo lo que nos pasa ahí Sigo en el párrafo 3 Línea 3 Dice Incluyelo todo Incluyelo todo Eso lo hablamos recién Todo lo que me pasa Todo lo que me pasa Todo lo que me preocupa Todo lo que sea ansioso Lo voy a mirar Y es como Le quito Le quito fuerza Yo miro lo que me pasa Se va el miedo Tengo miedo De quedarme solo Sin plata Enfermo Y si tengo una enfermedad Tengo miedo De que enfermarme Peor Pero no lo quiero pensar Cancelo Cancelo Y empiezo a estudiar Ideas metafísicas Que no tienen fuerza Bueno En algún momento No sirvieron No Voy a mirar Y tengo terror De que no tenga salida Y que me muera Bueno Eso tengo miedo Bueno Míralo Estate en paz con eso Este es un curso Para que estemos en paz Pero no puedo estar en paz Si oculto Lo que me da miedo ¿Ah? Bueno Incluyelo todo Pues la liberación Es total Y cuando la hayas aceptado Junto conmigo La darás junto conmigo Todo dolor Sacrificio Pequeñez Desaparecerá De nuestra relación Que es tan pura Como la relación Que tenemos Con nuestro padre Y tan poderosa Todo dolor Que se traiga Ante nuestra Presencia Desaparecerá ¿Escucharon? Todo lo que te pase Si vos lo traes Ante la presencia Del amor Se va a ir Solo se va No puedo explicarte Cómo un pasador Y sin dolor No puede haber Sacrificio Y allí donde no hay sacrificio Allí está el amor Entonces Cada vez que yo tengo dolor Estoy triste por algo Estoy sacrificando el amor Necesito entregar el miedo Del dolor La tristeza Porque si yo estoy sintiendo eso No estoy sintiendo amor Y estoy tapando Y estoy tratando de hacer Con mi mente separada Por ahí negando lo que me pasa No, yo tengo que estar bien Debo afirmaciones No, esto no es autoayuda No es Luis Agé Amo a Luis Agé Porque gracias a ella Conozco un curso de mi lado ¿Sí? Total gratitud hacia ella Pero quiero decir Que este es otro método Entonces Es un milagro Necesitamos mirar eso Que nos da milagro ¿Vale? ¿Quieres leer algo más? Yo leanlo ustedes Tú que crees que el sacrificio Es amor Debes aprender Que el sacrificio No hace sino alejarte del amor Pues el sacrificio Conlleva culpabilidad Tan irremediablemente Como el amor Brinda paz Bueno Después leanlo ustedes Ah, ahí era partecita Hacia el final En la última La voy a buscar de vuelta En la última sección Que Jesús hace esa bendición Como les dije Por ahí A tu hermano le damos una bendición Pero el otro sigue Con ganas de estar enojado Y con ganas de estar resentido Bueno, dejalo La bendición es silenciosa No tiene que saber tu hermano Que lo estás bendiciendo Porque Me estoy bendiciendo a mí mismo Somos el mismo ser Yo lo bendigo a él Así es como me bendigo yo Después En la mente Aparentemente separada Individual Llegará a corrección Pero eso no es asunto nuestro Dice En el párrafo 10 Estoy leyendo ahora Esta es la época En la que Muy pronto Dará comienzo Un nuevo año Del calendario cristiano Tengo absoluta confianza En que lograrás Todo lo que te propongas hacer Nada Te ha de faltar Y tu Y tu voluntad Será completada No destruir Dile entonces A tu hermano Te entrego al Espíritu Santo Como parte de mí mismo Esto yo lo he usado Tantas veces Esta era Esta Como Más que las lecciones Incluso Esta oración Para mí era muy importante Como la del logrador De milagros Esto era algo así Te entrego al Espíritu Santo Como parte de mí mismo Y sé que te librarás A menos que quiera Valerme de ti Para presionarme a mí mismo Ya no hago más esto Con mi hermano Ya no quiero usarte A vos para sufrir Quiero cambiar el propósito Y te doy al Espíritu Santo Entiendo Y veo en ti Al Espíritu Santo Esto significa Te entrego al Espíritu Santo Sé que tú eres No me dejo engañar Por el ego Ni por el cuerpo De mi hermano Veo al Espíritu Santo Lo evoco En nombre de mi libertad Elijo tu liberación Porque reconozco Que nos debemos De liberar juntos Si yo te libero Me libero Y si yo te apresiono Me apresiono ¿Qué elijo? En nombre de mi libertad Mirá que egoísta que somos Mirá como el Espíritu Santo Usa el egoísmo Soy egoísta En nombre de mi libertad Elijo tu liberación ¿Viste? Y ahora somos el egoísmo Para hacer algo bueno Por nosotros Aunque parezca Es que es por mí Porque no hay Es nosotros Bueno Último párrafo No, el mismo Sigue abajo De esta forma Damos comienzo al año Con alegría Y libertad Es mucho lo que aún Nos queda por hacer Y llevamos mucho retraso Escuchan Es mucho lo que aún Nos queda por hacer Y llevamos mucho retraso Acepta el instante santo Con el nacimiento De este año Y ocupa el lugar Por tanto tiempo vacante En el gran despertar Haz que este año Sea diferente Al hacer que todo Sea lo mismo Y permite Que todas tus relaciones Te sean santificadas Esta es nuestra voluntad Amén Entonces Haz que este año Sea diferente Al hacer que todo Sea lo mismo Esta vez vamos a unir Vamos a ver al Espíritu Santo En todo Por eso va a ser diferente El amor hace la diferencia ¿Sí? Porque el amor No hace diferencias con nadie Esa es la diferencia Donde el amor está No hay diferencia Entonces Esa va a ser parte De nuestra función Lean ese capítulo Y podríamos practicarlo Si quieren Con un poquito de música Si tienen ganas Pero Lo podemos hacer ahora ¿Verdad? ¿Se puede poner? Llevamos una hora y media Podemos cerrar con eso Pero Si tienen preguntas O alguien quiere hacer Alguna pregunta Me puede decir ¿Nadie puso preguntas? Bien ¿Alguien quiere saber algo? ¿Le queda alguna duda? Bien Está bueno Cuando hay silencio Se ve que Hubo más respuestas Que No hay ninguna pregunta Bueno Entonces Lo que vamos a hacer ahora Es Justamente Elegir la hora de Cristo Que es lo que representa La Navidad La Navidad es La estrella Que es la luz En la oscuridad Esa luz En la oscuridad De mis pensamientos En la oscuridad De mi soledad En la oscuridad De mi preocupación Eso es la oscuridad Y la Navidad Es El nacimiento de Cristo Cristo está en mí El Espíritu Santo está en mí Y voy a evocar Esa luz interna Dentro de mí Para ver mi oscuridad ¿Ok? Eso es La hora de Cristo Ese es el instante santo Y eso es La Navidad Y la Navidad Es todos los días De nuestra vida No es No tiene que ver Con un pesebre Ni con un cuerpo De un niño Ni con nada Tiene que ver Con recordar Quienes somos ¿Ok? Y podemos pensar en Jesús Si nos sirve pensar en un flaco Está buenísimo Lo pensamos Como símbolo Pero conectamos con ese amor Que Él representa ¿Ok? Yo lo pienso a veces Como flaco Como el flaco de pelo largo Me aparece ¿Ok? A veces pienso en Él Y a veces simplemente Siento el amor De Espíritu Santo Y chao Depende de qué onda Tenga ese día Si tengo algo específico O algo abstracto Y ahí veo Ahí también en el chat Se envía algo De los regalos de Dios Que es algo que escribió Helen No está en el curso Esto es algo de ella Dice La Navidad solo es santa Si vienes al pesebre Para ver tu santidad Convertida En visible para tú Pesebre Obviamente Jesús no lo usa Helen en esta poesía Lo pone como Que el pesebre Es el altar de Dios O sea La santidad es santa Si vengo dentro de mí Para ver mi santidad visible ¿Ok? Tus regalos no son más Que tus manos abiertas Limpias de toda codicia No voy a pedir nada Ahí No voy a pedir cosas Nada coloca frente Al recién nacido Más que tus dudas Acá está la misma forma De decirle El instante santo Voy a buscar esa parte de mí Voy a ver al Espíritu Santo Dentro de mí La luz de la Navidad De la estrella ¿Ok? Nada coloca frente al recién nacido Más que tus dudas Tus miedos Tu orgullo Y tu pequeño amor Todo lo que yo pienso que son Mi preocupación Me da O sea Necesito llevarle eso A mi santidad ¿Ok? Aquí En el altar Deja todo esto de lado Para permitir Que la puerta del cielo Se abra de par en par Entonces Vengo con todo mi dolor Y lo que yo le voy a regalar A la luz A la luz le encanta iluminar Acuérdense de esto Le encanta iluminar Yo voy a traer mi oscuridad A la luz Y la luz Felizmente va a iluminar Toda mi oscuridad Porque está feliz Su función es iluminar Dale tu oscuridad Le doy mi oscuridad Mis dudas Mi temor Mi preocupación Lo que sea que me pase ¿No? Lo voy a llevar a mí Entonces Dejo todo eso de lado Y voy a ver Que las puertas del cielo Se abren Es como dice Jesús Recién Si esto lo hacemos juntos Vamos a ver como Todo esto se va Se desaparece Ante nuestra presencia Y entonces Se dice Que vas a ver La puerta del cielo Que se abre de par en par Y escucha a los ángeles Cantar Paz En la tierra Pues la navidad Es el momento De tu renacimiento ¿Está? Cada vez que nosotros Hacemos eso Renacemos Y ahora Miren Les voy a leer algo que Esto me ha hecho llorar Muchas veces No creo que me haga llorar Ahora Es algo que dice Jesús Acerca de Qué es lo que siente Él Y esto lo he experimentado Inclusive Porque cuando estamos Profundizando Realmente Nuestra mente Se expande De una manera Que no es Fácil De explicar Nosotros no somos Seres humanos Es un poquito De Somos mucho más grandes Y a medida que Empezamos a entrenarnos Empezamos a experimentar Nuestra Mucho más Allá del cuerpo Realmente Nos experimentamos Mucho más allá del cuerpo El cuerpo realmente No nos puede contener Esto te lo dice Jesús Realmente el cuerpo No nos puede contener Y a veces Podemos sentir La liberación de un hermano Como nuestra propia liberación Voy a buscar acá En el Insta Es una Es una hermosa Acá Jesús habla como Como ¿Todos bien? ¿Se le bancan un ratito más? ¿Se le bancan? Sí Ok Dice Es aquí Al final de este párrafo El pensamiento Que debe Preceder Al pensamiento Que vamos a practicar Al que vamos a repasar Bueno Es una idea Que dice así Que Dios es amor Y por ende Es lo que yo soy No soy nada más Nosotros no somos El amor Esa es tu identidad Sos el Espíritu Santo ¿Vale? No sos diferente De que tú Sos eso Tenés que Recordar Y estar Todo el tiempo Recordando De quién sos Porque nos hemos olvidado Dice Solo este ser Que está hablando De vos Fíjense Si lo pueden repetir Para sus adentros Para ustedes Dios Es Solo amor Y por ende Eso es lo que Soy yo Dios es solo Solo amor Y por ende Eso es lo que soy yo Es lo mismo que Solo este ser Conoce al amor Solo sus pensamientos Son perfectamente Congruentes Solo ese ser Conoce a su creador Se comprende a sí mismo Y goza De un conocimiento Y amor Perfecto Esa parte De nosotros Es la única Que es verdadera No existe No existe La energía Crítica No hay una energía Crítica La energía No es real Cristo No está en este mundo No es de este mundo No hay energía Crítica en el mundo Esto no existe Esto quiero ponerlo claro Porque a veces Escucho Estamos con la energía Crítica No, no La energía No es real Cambia Cristo no es de este mundo No puede venir Cristo A este mundo Nosotros estamos En un lugar Que no existe Nosotros estamos En el cielo Realmente Ese es quien somos Ese es quien se va a despertar No se va a despertar Sergio Marini Sergio Marini no existe Se va a despertar Cristo Cuando me despierto Recuerdo quién soy Y dónde estoy No es acá No soy este cuerpo No soy ese cuerpo Acuérdense de los dedos Cada dedo cree que es un dedo Y no sabe que es la mano No es la mano Yo creo que soy esto Este o este ¿Cuál dedo crees que tú? No importa No sos ninguno de ellos Sos todos Pero en realidad no sos ninguno Entonces Dice Goza de un conocimiento Y un amor perfecto Así como de un estado De unión constante Con su padre Y consigo mismo Y eso es lo que nos espera Al final de la jornada Cada paso que demos Nos acerca un poco más Este repaso Acortará el tiempo De manera inconmensurable Si tenemos presente Que eso Es nuestra meta Y que a medida Que la ponemos en práctica Es A eso A lo que nos acercamos Y dice eso Porque lo que somos No se puede explicar con palabras No es No es masculino Ni femenino Está más allá de todo eso Eso Solo está con mayúsculas Levantemos Levantemos De las cenizas A nuestros No Levantemos De las cenizas Nuestros corazones Y dejámonos Hacia la vida Recordando Que eso Es lo que se nos Promete Y eso otra vez Está con mayúsculas Y que este curso Nos fue enviado Para allanar El sendero De la luz Y enseñarnos Paso a paso Cómo regresar Al eterno ser Que creíamos Haber perdido Este curso Viene de ahí Y nos lleva a casa Este curso Necesitamos hacerlo Con absoluto respeto Con el mayor respeto Que seas posible De hacer este curso Con absoluta dedicación Y con el más grande Respeto De que seas capaz Porque te estás dirigiendo Hacia Tu hogar mismo Más allá El mundo no entiende Este curso Ni lo va a entender El mundo va a borrecer Este curso Este curso es para vos No es para tu personaje Estás siguiendo Estás hablando Esto está ocurriendo Afuera del tiempo En tu mente Que estás recordando Es eso Y a ese te dirigís Para que vos le lleves Lo del personaje Lo de mi personaje Lo que creo ser Es el que sufre Bueno No hace algo Les voy a llevar Eso que creo que me pasa A quien realmente soy Y quien realmente soy Solo me va a amar Y se va a reír con nosotros No es un sueño No te preocupes Y nos va a borrar Lo que nos creemos De estar viviendo Dice Yo te acompaño En esta jornada Ya que bueno Yo te acompaño En esta jornada Pues por el momento Comparto tus dudas Y tus miedos De manera que puedas Recurrir a mí Que conozco el camino Por el que se supera Toda duda y temor Caminamos juntos Es preciso Que yo entienda Lo que es La incertidumbre Y el dolor Aún Cuando sé que no tiene Ningún significado Cuenta Nuestro ser nos está diciendo Que viene con nosotros Que es necesario Que él esté Que comprenda Nuestras dudas Nuestro temor Y nuestro miedo Aunque para nuestro ser Eso no significa nada Pero Él necesita estar Con nosotros Acuérdate que Jesús Te está representando Nuestro ser Pero tú sabes Y quien resucitó Es nuestro ser Y Cristo es quien somos Y ya lo hicimos todos Ahora estamos recordando Esto es muy importante Estamos recordando Cómo fue que lo hicimos Como nosotros Inventamos el proceso Tiempo y espacio Parece que Este se despertó En un momento del tiempo Y este otro Y este otro Y este otro Y este otro Porque inventamos el tiempo Pero cuando uno lo hizo Lo hicimos todos Porque despertó el Hijo de Dios Ahora parece Que nos encontramos En el tiempo Y parece ser Que es en un proceso De miles de años Esa es una ilusión No te preocupes Podemos colapsar Este recuerdo Para eso es este curso Esa es una aceleración celestial Para acelerar Ese proceso Nosotros Que ya lo hicimos Y la resurrección Para volver a repetirse Pero esto lo vas a sentir Esto es seguir bien Vuelve a leer otra vez Yo te acompaño En esta jornada Pues por el momento Comparto tus dudas Y tus miedos De manera que puedas Recurrir a mí Que conozco el camino Por el que se supera Toda duda Y temor Caminamos juntos Es preciso Que yo entienda Lo que es la incertidumbre Y el dolor Aún cuando sé Que no tiene ningún significado Sin embargo Un salvador Debe permanecer Con aquellos A quienes Enseña Viendo lo que ellos Ten Pero conservando En su mente El camino Que lo condujo A su propia liberación Y que ahora Te conducirá A ti Y a la tuya Junto con él El hijo de Dios Se le sigue crucificando Hasta que camines Por esta senda Conmigo Hasta que yo no vaya Al instante santo Yo sigo crucificando Mi realidad Sigo matando Lo que soy Y no puedo matarlo Estoy Cada vez que no No te reconozco Como el hijo de Dios Y cada vez que No siento mi dolor Y voy a buscar La verdad en mí Para llevar eso Que me pasa Sigo crucificando Al hijo de Dios Porque de una ¿Quién es? Por favor No hay otro No hay nadie más Entonces Escuchen esto Que es hermoso Esta es la parte Que me hacía llorar Dice Mi resurrección Se repite Cada vez que conduzco A un hermano Sin contratiempo Alguien Allí donde La jornada Termina Para que ya Para ya No recordarse más Cuenta Se vuelve a repetir La resurrección Mi resurrección Está hablando Nuestro cel Se vuelve a revivir Otra vez Esto que ocurrió Se repite La resurrección Cada vez que nosotros Despertamos Es muy importante Mi resurrección Se repite Cada vez que conduzco A un hermano Sin contratiempo Alguien Allí donde La jornada Termina Para ya No recordarse más Me siento Renovado Cada vez Que un hermano Aprende Que hay un camino Que nos libera Todos de la Afición Y del dolor Y renasco Cada vez Que un hermano Se vuelve Hacia la luz Que mora en él Y le busca Cristo se siente renacido Cada vez que nos Volvemos Hacia la luz Que mora en nosotros Y lo buscamos Escuchando Leanlo Ustedes Después Repaso Quinto repaso Quinto repaso Del libro Un ejercicio Es hermoso Y si no Esperen a llegar Hasta ahí Pero lo pueden leer Y lo que sigue Si te vas a llorar No nos vas a poner A llorar ¿Sí? Bueno Entonces Lo que nosotros Podemos hacer Con nuestra mente Es Todo Necesitamos Simplemente hacerlo Que nuestra mente Se vuelva simple La mente simple La mente ya Es muy complicada El ego Nosotros lo hacemos simple Si el Espíritu Santo Que nos conoce bien Dice Que si nosotros Lo buscamos Todo dolor desaparece La mente simple Dice Todo dolor desaparece Cuando busco El Espíritu Santo Y él luego dice ¿Cómo hace? ¿Y cómo hago? ¿Qué es eso? Basta Simple Mente simple Un curso simple Y dice La voz que habla por Dios Y si yo lo busco Es algo que está en mí Va a quitarme todo dolor Lo único que tengo que pensar Es que voy a buscar el salud Y que me va a quitar todo dolor Nada más ¿Estamos? Eso es lo que Nosotros Entonces si tienen ganas Lo hacemos ahora En un ratito Voy a poner una musica Voy a buscar un tema acá En el celular Para no Para no Bueno Bueno No importa Lo vamos a hacer sin música No necesitamos nada Entonces Vamos a Ponernos derechito Simplemente para Que no estemos Molestos Busquen una posición Como en acentado Y vamos a cerrar Un minutito Los ojos Un minutito Un minuto Muy bien Y voy relajando el cuerpo Mi mente se expande Más allá de las estrellas Más allá del sol Más allá del cuerpo Mi mente se expande Por el universo infinito Al universo infinito Más allá de las estrellas Y ahora vas a pensar En el Espíritu Santo Con tu mayor respeto El más profundo respeto En el cuerpo de que sea capaz Vas a pensar En Jesús En Cristo En el Espíritu Santo Y vas a sentir Por dentro Serenidad Sentí En la presencia En el Espíritu Santo Sentí Sentí En el Espíritu Santo En el Espíritu Santo De mayor respeto Y ahora anda Otra vez hacia el universo infinito Más allá del sol Y las estrellas Andá con el Espíritu Santo Fuera del tiempo Y el espacio Es donde Está ocurriendo todo Donde tú estás La inmensidad Que eres Y ahora sé Que no hay límites Para mí Porque no estoy solo Estoy solo Todo está en mí Y voy a buscar Dentro de mí Aquello que En este momento Me esté Trayendo Cualquier incomodidad Ansiedad Discuso Preocupación Por el futuro Culpa por algo Que dije O que hice O porque no pasé Las fiestas Con que yo pensaba O porque perdí a alguien O extraño a alguien O sea que me pasa Voy a admirar Eso que está pasando Junto al Espíritu Santo Sin juzgarlo Y le doy lo que me preocupa Le digo Querido maestro Con Tu santa luz interna Quiero hacerte Siempre Que me preocupa Y le digo Lo que temo Que suceda Como me siento Como me siento Como estoy solo Cuando vuelvo a trabajo Todo dolor Todo temor Que lo doy a ti Para que lo deshaga Para que lo examines Y lo juzgues Por ti El Espíritu Santo Examina Lo que le doy Solo puede iluminar Aquello que yo le entrego Por eso que le voy a entregar Todo Tanto lo que me gusta O como aquello que me vergüenza Porque todo es la misma ilusión Todo lo que no es real Se lo voy a dar ahí Y lo que temo Que me ocurra Es esto Y lo que me preocupa Que me pase Es aquello O lo que tengo Tengo miedo Que le pase a alguien Que yo amo O que me pase a mí O a mi cuerpo Y le imagino Todos los escenarios Posibles Que me dan Ansiedad Preocupación Y miedo Todo Lo que me cuesta aceptar También se lo voy a dar ¿Qué tengo? Eso necesita la luz La luz necesita la oscuridad ¿Qué me asusta? ¿A qué le tengo miedo? Eso Justo ahí voy a ir Tengo la luz No estás sola La lámpara del amor De Cristo Te acompaña Jesús te dice Juntos tenemos la lámpara Vamos a atravesar el miedo Pero no vas a estar solos Estoy contigo Juntos tenemos la lámpara Y juntos somos invencidos El ego es a prueba de todo Pero no es a prueba de Dios El ego no es igual Para nosotros Que estamos juntos El ego divino El espíritu uner Porque Lo único que hay Es la unidad Es la unidad Simplemente me quedo En silencio Vamos a tomar un minutito De silencio Entiendo Con el mayor de los respetos Con absoluta entrega Y absoluta confianza Confío Siento que me dice Está conmigo Siento su percepción Conecto con su plenitud Todo en mi vida Todo en mi ser Se vuelve pleno Porque está la plenitud de mí Porque está mi santidad Siento la presencia de mi santidad Y me siento agradecido De la presencia de mi santidad Sé que estás conmigo Luz del mundo Luz del mundo Yo soy la luz del mundo Porque tú estás conmigo Simplemente siento su presencia Siento la presencia de mi santidad Siento la presencia de mi santidad Siento la presencia de mi santidad Y muy suavecito Cada uno de su tiempo Va a ir moviendo Los deditos de las manos Y los deditos de los pies Muy suavecito Siento los puntos de apoyo Que la escucha Donde se encuentra En su sala Si traigo Sé que Cristo está conmigo Sé que estamos juntos Cerebro este contacto Este instante santo En su presencia Muy suavecito Voy a abrir los ojitos Siento 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 Lo que está ocurriendo Lo que está ocurriendo Lo que está ocurriendo Los sentimientos están dentro de la mente corazón está en tu mente, tu cuerpo está en tu mente el universo está en tu mente, no hay nada fuera de tu mente porque Dios está en tu mente bueno, que tienen la camarita prendida creo que están todos acá bueno, creo que por hoy estamos bien creo que se entendió que la Navidad es el instante santo esa es la Navidad la luz de la Navidad es tu propia luz que no es tuya, es la que tu Padre te dio nosotros somos un defecto de Dios Dios es nuestra causa no nos creamos nosotros esa es la garantía de un curso de milagros yo no me creé a mí mismo yo soy como Dios me creó esa es la garantía de que yo no pueda cambiar es lo que me lleva a casa no me autocree es como los que hacen constelaciones o están en el taller de constelaciones hay un problema sistémico del universo creemos que somos nuestro propio creador y negamos a nuestro Padre no, somos hijos eso somos porque algunos están haciendo constelaciones les puede ayudar a entender un poquito cuando tomo mi lugar como hijo como aspecto del amor soy al amor el amor me creó perfecto y soy como Dios me creó así igual que él me hizo no como me hice yo es arrogante creernos que somos diferentes de mí así que ahora la Navidad es un renacer en ese recuerdo en este instante cada año y cuanto más lo hagamos y más practiquemos mejor ese es el miraje bueno amores si hay alguna pregunta la hacen ahora y si no la pueden dejar en el chat pero creo que se entienden Sergio yo más que nada agradecerles entré creo que entré tarde pero lo que acabo de recibir fue demasiado para mí sobre todo el significado de la Navidad yo sabía que no era no es en realidad lo que le dan ya me considero lo que le dan las otras personas porque yo desde ayer me percibía rara yo decía es que esto no es esto no es y entré en confusión de hecho hace un momento que te escuché como que mi mismo ser sentía eso si lo que tú nos compartiste y ahorita que hicimos ese ejercicio me siento tan alegre me siento tan alegre porque sentí Sergio a quien como tú dijiste que entró algo y sentí caliente y yo digo ay bendito Dios gracias gracias te agradezco y yo digo que todo es perfecto todo es en su momento porque yo decía hay algo más hay algo más y mira que bella respuesta acabo de recibir gracias a ustedes y gracias a ti bueno muchas gracias gracias a vos Norma bueno una cosa muy importante porque un curso de milanos lo que se diferencia es que no no pretende ser una religión y y nosotros lo que es importante es reconocer a Cristo en cada uno de nuestros hermanos yo lo digo porque siempre vas a ver que todos toman a veces la Navidad es una Cristo social en algunos lugares está muy bien porque Cristo está en cada uno de mis hermanos y los que van a la iglesia y van a la misa o a otra iglesia que sea también están mis hermanos ellos creen que Cristo está en un pesebre que solamente es Jesús bueno nosotros reconocemos que Cristo está en ellos en los que van a la iglesia y en los que van hagamos que este año que viene sea diferente al hacer que todo se logre al final del capítulo 15 lean el capítulo 15 que es de la Navidad y lean todo el curso que es de la Navidad todo el curso de milanos bueno besote grande no me dejes aquí Jerusalén allá es mi casa ven díceme camina conmigo no me dejes aquí mi hogar no es de aquí mi hogar no es de aquí soy del más allá ven díceme camina conmigo mi hogar no es de aquí mi hogar no es de aquí mi hogar no es de aquí soy del más allá ven díceme camina conmigo